Ojitos negros Encantadores Quien los tuviera al lado de mi Me puede mucho Bien de mi vida Vivía ausente Lejos de ti Me encuentro solo Vivo pensando Será la ausencia de ese querer Ojitos negros Encantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Dile a tus padres Y a tus hermanos Que es un capricho El que vas a hacer Que no te digan Que no te culpen Que tú me quieres Que le han de hacer Aquí te mando estos tres pañuelos Pa' que los guardes Yo ya me voy Ven a mis brazos Bien de mi vida Ven a mis brazos Bien de mi amor Me voy Y a tus hermanos Que no te culpen Yo ya me voy De mi vida